1704, bueno, estamos muy contentos por la entrevistada que ya está con nosotros, que acaba de publicar un retrato extraordinario, ese retrato se llama La Llamada, cuenta una historia muy profunda y singular a la vez, y a partir de esa historia uno puede también hacer reflexiones en torno a una época, pero esa tal vez no es la intención principal del libro. El libro me parece que tiene una intención muy clara, que es la de contar una historia de una persona en profundidad, y me parece que nuestra invitada en el libro La Llamada lo logra muy pero muy bien, estoy hablando de Leila Guerriero, ¿qué haces Leila? ¿Cómo andás Diego? Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Por favor. Y primero, felicitaciones por este libro, que te llevó, imagino que mucho laburo, conociéndote y cómo sos metódica, obsesiva y además muy detallista, esto debes haberlo laburado mínimo dos años, estuviste haciéndolo, ¿no? Sí, empecé con las entrevistas a la protagonista del retrato, a Silvia Labairu, en mayo de 2021, y terminé con las entrevistas formales a ella y a todo el grupo de gente que la conoció y la conoce en noviembre de 2022, y lo escribí durante el verano de 2023, y lo entregué en marzo de 2023, así que bueno, sí, casi dos años, pero me parece que es natural que hay gente que trabaja mucho más tiempo, no me quiero arrogar nada. ¿Pero en cuánto tiempo lo escribiste? ¿Escribiste? ¿Sentaste a escribirlo o terminaste? Cuatro meses. Bastante rápido, igual. Sí, digamos, lo que costó mucho fue organizar el tiempo para hacer las transcripciones de las entrevistas, que eran más de 90, no solo con Silvia Labairu, sino con su gente, bueno, digamos, gente que la conoció, no solo amigos, sino bueno, parejas, exparejas, y también gente que estuvo secuestrada con ella en la ESMA, y transcribir todo eso fueron horas y horas y horas, y me llevó como dos meses y medio, más o menos tres meses. Tengo una infinidad de preguntas para hacerte, pero antes, uno siempre cuando hace las presentaciones cuenta la historia en cuestión, pero me parece que siempre es mejor, ya que vos sos la autora, que cuentes vos. Me tirás el pardo a mí. Claro, porque yo puedo sintetizar a partir de lo que leí en el libro, quién es Silvia Labairu, pero me parece que vos, que sos la autora y conoces en profundidad, me parece mejor que cuentes vos quién es ella. ¿Quién es ella? Bueno, trataré de resumir, porque tiene tantas singularidades ella en su vida y en su historia, que es como muy difícil. Silvia Labairu es una persona que en los años 70 estaba militando en Montoneros, muy jovencita, empezó a trabajar en inteligencia de Montoneros, y a los 20 años, embarazada de cinco meses, los marinos la secuestraron, la trasladaron a la ESMA, donde la torturaron embarazada de cinco meses. Allí dio a luz a su hija en la misma escuela de mecánica de la Armada, y su hija fue entregada una semana después, más o menos, ella no recuerda mucho cuál es la fecha de entrega, pero fue ese el tiempo, a los abuelos paternos. No fue una bebé, afortunadamente, apropiada por los militares. Durante el tiempo que ella permaneció secuestrada en la ESMA, estuvo obligada a hacer trabajo esclavo, como muchas otras personas. Además, el Tigre Acosta, que era la cabeza máxima de la parte represiva de la ESMA en ese momento, había ideado una especie como de plan de recuperación de detenidos, que básicamente consistía en desmontonerizar a los detenidos y las detenidas. Y esto implicaba determinadas cosas. En el caso de Silvia, implicó que tuvo que dejarse violar, como dice ella, o sea, asignaron un militar, un marino, para violarla sistemáticamente. Este hombre... ¿González? Se llama... Sí, González, de apellido. Pasaron las más perversas cosas, digamos, la violaba no solo en la ESMA, sino también en hoteles. Incluso el padre de Silvia es ex piloto, en ese momento era piloto comercial, entonces volaba mucho. Y en los momentos en los que el padre no estaba en casa, estos hombres, por supuesto, conocían todos los movimientos y la obligaba a ir a la casa del padre y la violaba en la casa del padre. Bueno, una determinada cantidad de cosas. Y hay un hecho muy singular y muy oscuro, muy terrible en ese momento, que es que Alfredo Astiz, un hombre muy conocido por todos los peores motivos, se había infiltrado haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, convencido de que detrás de la organización estaba un grupo de izquierda. Entonces necesitaba tener como una tapadera, digamos, y que su historia fuera más convincente. Y para esto necesitaba una figura que fuera una figura fraterna, una hermana, que se hiciera hacerla pasar por hermana. Entonces los marinos decidieron primero que iba a ser una persona. Esta persona dijo que se consideraba demasiado distinta físicamente y lo era realmente a Alfredo Astiz. Era una mujer morena. Alfredo Astiz es una persona muy aria, muy rubia. Y entonces decidieron que la persona que iba a ser obligada a ir con Astiz a estas reuniones y va a ser Silvia Lavairu, que era y es una mujer hermosísima, de pelo rubio y unos ojos impresionantes. La obligaron a pasar por esta situación. No solo la obligaron a ir a las reuniones, sino que además la obligaron a hacer una cosa espantosa, que fue a estar en una cita que hicieron con los familiares de los desaparecidos que iban a estas reuniones con la Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo, en una confitería que se llamaba Comet. Y le dijeron, vas a estar ahí, los vas a recibir, no vas a decir nada y los vamos a secuestrar a todos. O sea, la resecuestraron, digamos. Ella tenía que estar ahí obligada a bancar la situación sin decir una palabra y dos minutos después entraron los comandos y se lo llevaron a todos de vuelta, a ella de vuelta a la ESMA y a los familiares de los desaparecidos a la ESMA. De esta infiltración de Astiz resultaron tres madres de Plaza de Mayo desaparecidas, dos monjas francesas, que fue un caso que resonó mucho internacionalmente, y muchos familiares de desaparecidos. A Silvia finalmente los militares la liberan en junio de 1978, en pleno mundial de fútbol. La lleva el mismo Astiz hasta Ezeiza, se sube en un avión para ir a Madrid con su pequeña hija, que en ese momento tenía un año y medio y a quien casi no había conocido, salvo en visitas esporádicas que los militares permitían hacer a los familiares. Y podía estar un poco con la niña, pero era una chica de 21, 22 años, no tenía idea de qué hacer con una nenita de un año y medio. Y la depositaron en un avión y bajó en Barajas, donde la estaba esperando su pareja en ese momento, su marido, de hecho, el padre de su hija. Y allí, cuando pensó que todo había terminado, empezó un infierno mucho peor en algún punto, porque, no sé si puede haber algo peor que la ESMA, digamos, pero todos sus compañeros de excompañeros de militancia la repudiaron, tratándola de traidora, de colaboracionista, por, en principio, la sospecha que había y que hay sobre los sobrevivientes de algo habrás hecho para sobrevivir y, en especial, en su caso, de una forma muy horrible, todo este episodio con Astiz, este forzamiento, digamos, a ir con él a estos sitios. Entonces digo, bueno, esto es un poco la historia de ella, pero además, yo conté la historia de ella hasta el día de hoy, ella rehizo su vida en España, trabajó muchísimo en marketing, digo, tuvo una vida laboral muy exitosa, a pesar de que nunca pudo hacer lo que ella quería hacer, que era ser psicóloga o psicoanalista, porque estudió la carrera, pero se dio cuenta al terminar de que nunca le iba a llegar un paciente en Madrid, porque sobre ella pesaba esta sombra de, es una colaboracionista, o sea que en cierto punto esta sombra la persiguió y arruinó cosas que proyectos de su vida, y pasados 40 años prácticamente se reencontró con un hombre que fue importantísimo para ella, que fue un novio de adolescencia, esa relación quedó trunca por el secuestro y por todo lo que pasó. Ella envió cartas intentando conectarse con él, los padres de él destruyeron las cartas porque la consideraban una influencia peligrosa para este muchacho, y esto bueno, una especie como de Romeo y Julieta contemporáneos, digamos, una historia que fue muy triste y de mucha lejanía durante muchos años, y en 2018-2019 empezaron como a reencontrarse, revincularse, ella había quedado viuda, no estaba ya con la persona con la que estaba, y bueno, y están de nuevo juntos, con lo cual, digamos, se puede decir que es un libro tremendo con un final feliz, podría decirse. ¿Viste que era mejor que el resumen lo hicieras vos? No, fue muy largo, perdón. No, de vez, fue perfecto, y es hipnótico lo que contás, porque así pasa lo mismo cuando uno lee el libro, las más de 400 páginas que tiene el libro, porque Leila hace un trabajo muy preciso, muy preciso, a través de múltiples voces, por supuesto que la de Silvia es la voz principal, pero hay muchas otras voces para contar esta historia, que es la historia de Silvia, que como yo decía al principio, uno después puede, a partir de eso, extraer otras historias, hacer reflexiones, pensar en una época, tener una mirada sobre los montoneros, por ejemplo, pero acá hay un objetivo que vos es contar la historia de Silvia, ¿no? Sí, yo tenía claro que era la historia de ella, si no hubiera tenido ese eje claro, hubiera enloquecido, porque realmente no soy yo la persona indicada para contar una historia sobre los montoneros o sobre los 70, y colegas que lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Digamos, yo me especialicé en Silvia Lavairu, en algún punto, y traté de contar toda su historia, porque lo que me parecía interesante de Silvia también, que es una mujer con muchísima singularidad, muchísima complejidad, es que en algún punto no responde a los patrones clásicos de una víctima, que ella rehusa y rehusó siempre, yo la conozco ahora, digamos, no hay manera de saber cómo funcionaba esto a los 25 años, pero siempre fue una mujer muy plantada, siempre se ha rehusado a que la idea de que la palabra víctima sea lo que define su vida. Entonces, me parecía que contar toda la vida de esta mujer era la única manera de contarla, porque si no, si iba a quedarme solamente con el episodio de la ESMA, iba a ser todo lo contrario a todo lo que ella ha sostenido durante toda su vida, que soy mucho más de aquello que me pasó, aunque por supuesto eso que le pasó forma parte casi cotidiana, te diría, de su conversación, de su pensamiento, bueno, más ahora con la salida del libro. Estamos hablando del libro La Llamada, de recierte publicación, es un retrato sobre Silvia Lavairu, que es esta mujer que acaba de escribir Leila, que es la autora, Leila Guerriero, de ella estamos hablando, con ella estamos hablando, publicado hace poquito por Anagrama, este gran trabajo que hizo Leila. Hay una de las cuestiones que vos recién mencionabas, que me parece relevante desarrollar, que es esta cuestión, que ahí sí, cada uno puede hacer la reflexión que quiera, vinculada con la mirada que tenían los montoneros respecto a un sobreviviente, ¿no? ¿Qué pasaba con un sobreviviente? Vos lo definiste muy bien, que una palabra que se utilizaba mucho en esa época era el algo habrán hecho, que era la palabra que utilizaban, digamos, la represión, los militares, ¿no? Sí, o la gente reaccionaria de la sociedad civil. La gente que apoyaba a los militares, ¿no? Y que quería negar o no le importaba lo que pasaba. Pero en definitiva, la mirada que tenían los montoneros, en algún punto tiene un punto de conexión muy fuerte con ese algo habrán hecho. Si sobrevivió, sobrevivió por algo. Sí, yo no sé si, digamos, podría generalizar y decir que todos son así, porque como te digo, mi libro, el libro, creo que es la primera vez en la vida que creo mi libro. Me quedé como impresionada nunca. El libro cuenta la situación de Silvia Lavairu y de una serie de personas y la verdad es que ella tuvo, bueno, claro, digamos, tuvo mucho apoyo de algunos amigos que ya estaban en el exilio, algunos de ellos habían militado en montoneros y no fueron quienes se enarbolaron, o sea, no se unieron al resto en esta especie de repudio. Entonces, como en todas las organizaciones, digamos, siempre hay disidentes. La mayoría parece haber pensado esto y en algunos puntos seguir pensando esto. Digo, hay un libro que recoge muchas historias de mujeres sobrevivientes de campos de concentración clandestinos, que es el de Miriam Lewin y Olga Warnett, que se llama Putas y Guerrilleras. Y digamos, a pesar del dolor de esas mujeres, de todo lo que cuentan allí, de lo que pasaron y todo, son sobrevivientes y hay gente, según entiendo, que sigue pensando que son colaboracionistas, o sea, que están vivas por algún motivo espurio, digamos, cuando en realidad en una situación de cautiverio, de secuestro, no podés elegir absolutamente nada, digamos. Yo creo que nadie que no haya pasado por eso puede, no sé, entender, dimensionar cuáles son las reacciones de un ser humano ante eso. Pero ese algo habrán hecho por parte de los ex compañeros de militancia. A mí me impresionó mucho, me impactó mucho y debería, y digo que me asombró, me asombró porque yo la verdad es que no tenía esa, digo, no tendría esa concepción, creo, en mi vida con nadie. Lo primero que haría uno cuando se encuentra una persona que sale a un sitio así es, qué sé yo, si es amiga tuya, y si no es amiga también, cobijar, tratar de cuidar, decir, bueno, no sé, metete en este cuartito y hasta que te pongas bien. Vos, además de todo este proceso de entrevistas con Silvia durante un año y medio, entrevistas a un montón de otras personas en el libro para poder contar esta historia, ¿cómo hacés para, ya te voy a preguntar, es un trabajo si querés más estilístico, lo que te voy a consultar, pero ¿cómo hacés para que mantengan su voz? Es decir, para que, a ver, lo voy a repreguntar, para que no se confunda tu voz, la de la autora, la de Leila, con las voces originales de estas personas que te están contando algo. Bueno, ahí creo que hay dos cosas. Primero que nada, estás muy ayudado por la oralidad de los entrevistados. O sea, a mí me encanta que la gente suene como suena en la vida, no hacer que todo el mundo hable igual, no editar los testimonios de tal manera que todo el mundo suene como, por supuesto que nadie suene como yo. Y después tratar de no enchastrar la mirada de los otros con mi propia mirada. Tratar de intervenir en el texto que está muy intervenido por muchas apariciones, digamos, mías en las cuales aparezco en el libro, me parece, o por lo menos eso intenté, solo como para reflexionar acerca de cuestiones que tienen que ver con el oficio periodístico. Y si no, para reflejar alguna situación en la que estábamos juntas y sin que yo estuviera ahí, eso no se hubiera producido. Entonces, básicamente creo que se trata de mantener una especie de distancia más o menos óptima, que podría resumirse como en mirar de muy cerca y escribir de muy lejos. O sea, estás muy metido en la historia, teniendo muy en cuenta que es la historia de los otros, nunca la historia tuya. Que nunca tus intervenciones o tus reflexiones o tus miradas pueden ser estar por... y el estilo tampoco, por supuesto, ¿no? El estilo, digo, de la escritura, esto que vos llamabas como el estilismo. Claro, que no sea una cosa que tengas, no sé, los rulos, la capelina, los aros, el moño, ¿no? Menos en un libro así. Estamos hablando con Leila Guerriero sobre el libro La Llamada, un retrato, es sobre Silvia Lavairu, esta mujer de la que estamos hablando. ¿Cómo llegas a la historia de Silvia? ¿Cómo lográs que te la cuente, digamos? Bueno, son dos cosas distintas. Llegó a la historia de Silvia porque Dani Yaco, un gran fotógrafo argentino, me envió un día, estábamos en plena pandemia, abril 2021, y me mandó un mensaje preguntándome si había... me puso, ¿viste esto de mi amiga Silvia? Y me mandó un link a una nota de Página 12 que había firmado una muy buena periodista, Mariana Carvajal, que le había hecho una entrevista a Silvia Lavairu porque era una de las tres denunciantes que habían iniciado un juicio por abuso sexual a un militar, y ella en particular había iniciado el juicio, por supuesto, había anunciado a González. Leí la nota, le dije qué impresionante historia, y en ese momento Dani Yaco me preguntó, ¿crees que hable con ella? Y le pregunté si quiero hablar con vos. O sea, él vio algo que yo ni siquiera había visto, que fue, vos podés contar esa historia. Yo leí la nota y me quedé impresionada, pero eso era todo. Claro. Vio la foto, literalmente. Claro. Vio la foto de vos con Silvia. Vio la foto. Él era muy amigo de Silvia, es muy amigo de Silvia, y es amigo mío, y la verdad es que fue un acto de arrojo, porque ese cruce podría haber terminado mal, digamos, podría haber perdido a dos amigas o a una, o no se sabe qué. Y después, yo hablé ese mismo día con Silvia y le propuse encontrarnos a vernos, que ella, llevarle los libros que yo había escrito, pasarle algunos links de notas, y qué sé yo, para que ella decidiera si tenía ganas de contar esta historia. Pero en principio yo pensé en un artículo periodístico, no en un libro. Me parece que es como una especie de autotrampa que me hago siempre, que voy a escribir un libro. Siempre digo, no, es un artículo. Total. ¿En qué momento el artículo se transformó en el libro? ¿Qué fue el detonante? Como a los mes y medio, dos meses, me di cuenta que era imposible, que me iban a tener que, no sé, ¿viste? Esas publicaciones seriadas, tipo continuadas. Todo el diario del país entero. Sí, pero durante tres meses. Y entonces le propuse a Silvia, que me parecía que habíamos cambiado, o sea, que nada, que la propuesta en principio era un artículo, y le dije, esto es irreductible, o sea, no hay manera de que se pueda reducir. Pero, digamos, la conversación primera fue informal, estábamos las dos con barbijos, me acuerdo un día de frío, ya en mayo, en el balcón de la casa donde ella vivía, arriba, un piso muy alto, y ahí conversamos. Y tuvimos como una primera conversación informal, y terminamos, hablamos unas dos horas más o menos, y ya como quedamos para un primer encuentro en la semana siguiente. Y creo que, bueno, se fue generando una relación muy sólida, de mucha confianza. Me parece que también se sintió, bueno, por supuesto, respaldada por el hecho de que yo llegara a ella por parte de un amigo que ella adora, que llevan 40 años conociéndose. Ella había tenido muy malas experiencias con la prensa. De hecho, la nota que le dio a Mariana fue una de las pocas que dio en 30 años. Muy malas experiencias por la prensa, digo, porque la prensa reflejaba el concepto este de la colaboración, de la traición, digamos, no a veces directamente, pero sí con palabras como acompañó a, y como ella dice, como si yo lo hubiera acompañado al cine, o sea, a mí me obligaron a ir con este sujeto. No fue que dije, tranquilos, yo voy. Y bueno, nada, eso, se fue generando una relación. Creo que también hubo como muy poco apuro. Yo nunca tengo apuro, ni prisa, ni nada para... Soy una mujer bastante impaciente, pero creo que porque toda la paciencia me la gasto con el trabajo. O sea, pero no porque digo, uy, qué plomo. No, no, real, tengo paciencia para hacer preguntas difíciles. Sé que no puedo llegar a la casa de una persona así y preguntarle a los dos minutos, contame cómo pariste a tu hija, o contame cómo te torturaron, o contame la ropa que tenías puesta el día que te secuestraron. Digo, fuimos como muy de a poco, aunque ella tiene un temple y un coraje que es capaz de responder cualquier cosa en cualquier momento. Después se puede quedar un poco como impresionada, pero tiene mucha interesa para eso. Pero lo que yo no... yo no soy así. Digo, yo no pregunto esas cosas así como, viste, en un... Entonces eso, se fue construyendo una relación súper sólida y bueno, sigue. Leila, y teniendo que revisitar toda la etapa de la dictadura, que probablemente vos la hayas estudiado muchas veces, ¿con qué cosa nueva o cómo cambió tu percepción de todo ese periodo con la historia de Silvia? Algo que decías, bueno, no sabía que había pasado esto, o no le había dado esta lectura. Sobre todo el trato a los sobrevivientes, sobre todo eso. Porque Silvia Labairu también, en aquel momento cuando salió de la ESMA, contaba las cosas que pasaban allí y para sus... incluso sus amigos íntimos, Dani Yaco, Martín Caparrós. Ella piensa que debe haber sido muy raro escuchar lo que ella les contaba. Por ejemplo, el hecho de que le permitieron ir a ver a su marido en ese momento a Montevideo, y luego a San Pablo, y luego a México, acompañada por su violador. De hecho, el violador solía violarla antes de los encuentros con el marido. O sea, una cosa de una perversión espantosa. Pero a mí todos esos viajes de las salidas de los prisioneros, y eso no me asombraron, porque yo, digo, sabía que esas cosas hacían, así como sabemos que a las mujeres las sacaban a bailar a Mau Mau y las devolvían a la ESMA, o las llevaban a un departamento, las encerraban durante dos, tres días, y los tipos aparecían o desaparecían cuando querían para violarlas. Digo, había una cantidad de cosas que yo conocía, pero el concepto de algo habrán hecho por parte de los mismos compañeros de militar. Ya digo, había como cosas que se podían percibir en torno a esto, pero yo no lo tenía tan claro, tan escuchado como lo escuché. Y no solo de parte de Silvia, sino también de otras mujeres que también fueron liberadas y sobre las que pesó esta especie de condena. Sí, como de... Ella dice, literalmente, yo era una apestada, ¿no? Le impedían la entrada a ciertos bares, si iba a determinados encuentros, no sé si fiestas, pero sociales, sabía que no le iba a saludar nadie, que le iban a dar vuelta la cara. Y todo eso, una cosa es tener 60 años, lo podés llevar con una... Es horrible, pero tenés un equipamiento de experiencia más grande. Cuando tenés 22, 23, 24, 25, 26, 27, qué equipamiento tenés para aguantar eso, sabiendo además del horror del que saliste. Eso me asombró, sobre todo. Estamos hablando con la escritora, editora, periodista, Leila Guerrero, sobre su último trabajo, La Llamada, un retrato sobre Silvia Lavairo, que es la mujer de la que estamos hablando. Leila, suele ocurrir en los libros que tienen un laburo periodístico detrás que siempre en la construcción o reconstrucción de una historia aparece un punto, un conflicto, algo difícil de chequear, un momento en que la parte del laburo periodístico encuentra una traba. ¿Vos la tuviste en algo? Si la tuviste en algo, ¿qué fue? Sí, sí, eso siempre pasa. No, me hubiera gustado tener, hubo dos entrevistas que yo no pude hacer porque las pedí, pero no me las dieron, digamos. Una fue con alguna de las Madres de Plaza de Mayo porque muchas de las personas que entrevisté, sobrevivientes, comentaban el hecho de que, claro, la reivindicación de las Madres de Plaza de Mayo era, con vida los llevaron, con vida los queremos, y una de estas mujeres, Marta Álvarez, me dijo, y Silvia también incluso, nosotros volvimos vivos y no nos quisieron. Había ahí como varios testimonios, digamos, diciendo que no habían recibido el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos y que más bien al contrario, habían sido repudiadas, incluso una de las personas con las que hablé comentaba que a pesar de que tenía una enorme cantidad de información que podía dar, no sé, como contar, estuve con tal, vi a tal, vi a entrar a tal, que sé yo, una de las personas de un organismo de derechos humanos se negó a hablar con ella porque ella formaba parte de lo que se llamaba el mini-staff, que era un invento de Tigre Acosta para dividir prisioneros entre ellos, digamos, como para temerse entre ellos y para... Entonces, bueno, con las Madres de Plaza de Mayo no pude hablar, me trataron muy bien las personas de prensa y todo, pero prefirieron no... O sea, no es que prefirieron, me dijeron que no hablaban sobre torturas y esos horrores. Yo dije, yo no es que quiero hablar sobre torturas, sino sobre el caso específico de Silvia Lavairu. Y bueno, no siguió la conversación. Y otra persona que para mí era fundamental es un... Bueno, líder montonero en aquel momento que estaba secuestrado en la ESMA, cuyo nombre es Martin Grass, y que tuvo un rol de gran relevancia en la relación de Silvia Lavairu, Kuki Carazo y Martin Grass, se había generado como una especie de... En esta locura que eran esos lugares, como una especie de familia putativa, digamos, ¿no? Eran como una especie de figuras paternal y maternal, Kuki Carazo, que era una gran líder montonera, que era una especie de pieza dorada para los militares, para los marinos. Y Martín también, que era un alto mando, digamos, un cuadro alto. Y compartieron, estuvieron muchos juntos allí adentro. Pude hablar con Kuki Carazo, fue muy generosa, ella vive en Lima en este momento. Y Silvia siempre dice que la quiere como una madre. Kuki, en cierta forma, le salvó. Fue una de las personas que la salvó, la salvó mentalmente. La vio ahí, una chica de 18 años, 20 años, perdón, embarazadísima. Y enseguida como que la prohijó, digamos, ¿no? Y Martin Grass no, tampoco quiso hablar. Me dijo que, bueno, que si ya tenía contacto con Silvia, que prefería que hablara con ella. Pero después, salvo eso, no, no. La verdad es que la gente fue muy generosa. Y tengo que decir que Silvia ayudó, por supuesto hubo testimonios que conseguí por las mías, porque hay gente con la que ella no tiene relación. Y de hecho, si la tuviera sería una relación no buena. Y entonces me las arreglé sola. Pero Silvia fue muy generosa en términos de abrirme las puertas de mucha gente de su entorno, de hablar primero con ellos, de decirles que yo los iba a llamar, que yo estaba trabajando en esto y qué sé yo. Y tuvo un acto muy, bueno, es una tipa súper leal realmente, pero a nadie le dijo, no le hables de esto, no le digas lo otro. A pesar de que sé que hubo gente que la consultó, tipo, ¿qué tengo que decir? Y ella siempre fue como, dile lo que quieras contestar tú, porque habla de tú, por eso hablo de tú. Pero no condicionó esas entrevistas. Así que todo lo demás, salvo eso, fue muy llano, digamos. Leila, te habrá más, y que tiene que ver con una parte importante del libro, muy terrible, pero tan terrible como real, que es todas las partes vinculadas con la tortura. Ella, te escuché en algunas entrevistas decir también que te dijo varias veces, nunca nadie me preguntó por eso, y que vos en las entrevistas decías, si me lo dice tantas veces es porque algo de eso también lo quiere contar, lo quiere decir. ¿Cómo fue para vos atravesar ese momento en el cual ella empezó, a partir de tus preguntas, a contarte con mayor detalle las torturas a las que fue sometida? Mira, cuando siempre me decía nunca nadie me preguntó por las torturas, habíamos hablado levemente, digamos, ella me había dicho varias veces que le habían aplicado, o sea, siempre decía un poquito lo mismo, que era que le habían aplicado picana en los pezones, y que eso, bueno, en principio además, porque le sacaron a su hija en una semana y tenía los pechos como llenos de leche y no pudo amamantar, a nadie se le ocurrió que eso se podía transformar en una mastitis, entonces pasó, o sea, unos días de horror, ni siquiera sabía lo que le pasaba, porque era tan jovencita, que no tenía idea ni del parto ni de nada, y ella siempre me decía que cuando nació su segundo hijo, David, su gran esperanza, ilusión, era poder amamantarlo, y que cuando nació David se dio cuenta de que no, de que tenía los pezones completamente estropeados, que no había manera de que lo pudiera amamantar, digamos, por todo, por la tortura y porque, bueno, la mastitis parece que también había dejado sus. Entonces esto me lo contaba. Ahora, el día que hablamos más profundamente de la tortura, yo sabía que necesitaba preguntarle, porque además ella lo estaba demandando, lo hablamos en un lugar menos pensado, que fue un bar en Palermo, un día de lluvia horrible, estábamos solas en el bar y había un señor con una carriola, un carrito de bebé, con un bebé a unos metros, yo dije, bueno, veremos, y empezamos por otro lado y empecé a preguntarle esto. Yo no tengo ningún recuerdo de qué sentí yo en ese momento. Yo cuando estoy entrevistando a alguien estoy súper enfocada en lo que le pasa al otro. No tengo recuerdos de haberme impresionado, súper concentrada en cómo hago para que esta conversación sea tan suelta como cuando hablamos de, no sé, dónde compras... Pilcha. Sí, no sé si tanto, pero como que hubiera soltura. Sí. Y que no... Yo creo que si vos dejás que ese impacto te transforme en una persona endurecida y rigidizada por el impacto, ¿hay algo de ese canal, de esa comunicación del otro que se corta? Porque Silvia es una muy buena persona y si siente que está dañando a una persona con su relato, yo creo que se iba a detener. Entonces para mí fue como... Digo, yo estaba recibiendo información y además es un poco espurio estar pensando en lo que me pasa a mí cuando a ella le pasaron esas cosas tan terribles. Claro. ¿Qué importa lo que me pasó a mí? Claro. No sé qué me pasó. Yo estaba concentrada en preguntarle, ir delicadamente paso a paso y en un momento empujé muy fuerte y ahí me dijo un montón de cosas que sí que no me había dicho antes, de cosas horribles que te pasan cuando te torturan que tienen que ver con que el cuerpo no tiene ningún control de nada, digamos, ¿no? Y que es humillante y qué sé yo y yo notaba que a medida que iba contando toda esa cosa de la angustia que nunca había demostrado estaba ahí muy viva. De hecho, hasta el día de hoy cualquier cosa que esté relacionada con la electricidad o con algo que tenga que ver con... Sí, un desperfecto eléctrico en la casa o se corta la luz o que yo a ella se pone muy mal. Lo cual es... Digo, ahí quedan muchas secuelas, no solo físicas, sino también durante el tiempo que la estuve entrevistando, un día después de mucho tiempo que le había pasado esto, me contó algo que se había olvidado, entre comillas, de contarme, que es que estando en Galicia le encantan los animales, entonces había pasado la mano por un alambrado para tocar una burrita que había al otro lado y el alambre estaba electrificado. Y le dio una patada, o sea, como, ¿viste? Estos bolleros eléctricos. Y se quedó, pero súper mal y no lo pudo hablar ni siquiera con su pareja en ese momento. Me dice, eres la primera persona a la que se lo cuento. Como que lo había borrado un poco, ¿no? Sí, son... Pero bueno, yo creo que uno también como periodista tiene que soportar la felicidad del otro sin ponerse eufórico uno y el dolor del otro sin dolerse uno, porque si no, no sé, terminás bobamente eufórico o llorando a cada rato, ¿no? El libro, este gran trabajo, es La Llamada, un retrato sobre Silvia Lavairu, es Leila Guerriero, la autora, publicó Anagrama y la verdad que es un libro más que recomendable, un poco por lo que hemos hablado, es un poco como una suerte de aproximación a lo que es el libro, pero siempre, por supuesto, la recomendación es que vayan, compren y lean el libro y más para este momento también, ¿no? Me parece que hay muchas cuestiones que cuenta Silvia, que de vuelta, es la vida completa de Silvia, no es solamente la Silvia que fue víctima y que fue torturada en la ESMA y que atravesó esos horrores, pero todos esos horrores y esas descripciones y demás, me parece que está bien repasarlos, está bien leerlos, está bien que se sepa y está bien también y recordándolos porque hay veces que esa memoria ayuda a que, bueno, esas cosas no queden en el olvido como a veces pareciera que quieren quedar. La verdad, felicitaciones, Leila, gracias por haber venido y gracias por también este libro. No, por favor, gracias a ustedes por una linda charla. Un placer. Mejor País hasta las 18 en Radio con Voz.